Buena y estupenda noche para todas y todos ustedes, amigas, amigos, una emisión más de su programa favorito Sobre la Mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los Haces y Tercia de Reyes, sean ustedes bienvenidos A una emisión más, reitero, del programa número uno en redes sociales Y pues hoy me acompaña Maribel Camarillo Reyes, hoy tenemos también la presencia de Yaeli, de Yaeli Alejandra Marencia Camarillo Hoy, hoy no nos acompaña Luis Raúl Aguilera Pérez, le enviamos un fuerte abrazo Y deseamos la pronta recuperación de su señora madre A ello le deseo hoy la ausencia de Luis Raúl, pero el supremo creador es muy grande y le va a mandar su salud a su señora madre Enhorabuena Luis Raúl y pues, a cuidar a mami, a cuidar a mami no queda de otra Y pues, sin más que alguno, amigas, amigos, damos inicio a esta transmisión Y pues, chequen ustedes a Yaeli, ya bien preparada, puesta, presta y dispuesta Para lo que será el próximo retorno a clases Ya, casi las vacaciones escolares, a punto, a punto de terminar Ya en breve, pues, miles y más miles de criaturitas estarán regresando a las aulas Y pues, inicia también el martirio para los padres de familia Especialmente para, pues, todos aquellos que son de escasos recursos económicos Porque hay que comprar, pues, los útiles escolares Hay que comprar los uniformes Hay que pagar la cuota voluntaria, etcétera, etcétera, etcétera Zapatitos Zapatitos Entonces, un verdadero dilema para muchos, muchísimos padres de familia Pero, afortunadamente, bueno, aquí en el municipio de Pécamo Amablo auditorio, en Papelería Chabelita Encuentran muy buenos precios De verdad, si vayan a Papelería Chabelita Ubicada en... Calle Primera de Mayo, número... 109 2 Ah, perdón, 102, sí, 102 Y, este, y también a sucursar Ahí en la zona centro de Pécamo En calle Hidalgo, número 9, si no mal recuerdo Esquina con Javier Méndez Papelería Chabelita Pues, con unos ofertones, amigas, amigos Que van a alivianar mucho la economía familiar De los padres de familia En este regreso a clases Sí, súper bien surtida Sí, súper bien surtida A ver, vamos a ver a Papelería Chabelita No, no, bien Y les decía, eh Pues, alivianar la economía de los padres de familia Un extenso surtido en artículos escolares Y, desde luego, a precios sumados Mochilas, mocheras Ahí está, la imagen De todo el resistor No, si está bien surtida la Papelería Chabelita Todo, todo lo que nuestros niños necesitan para este regreso a clases Oye, Yael ¿Y ya esto forma parte de lo que vas a llevar? Sí, pero ahí tengo Tiene algo más Tiene algo más Tiene algo más O sea que hoy, Yael Se fue a subir los útiles Porque, porque, porque unos niños me robaron mis cosas De los útiles Ay, caray Ya que les iniciaron Ya, ya, ya Bueno Bueno Bien, ahí está Ya, pues ya, ya está Súper surtida Para su regreso a clases Bien Amigas, amigos Pues, vean bien Ahí les muestran Muy bien, muy bien Continuamos Continuamos Yo recuerdo por ahí que Al inicio del actual gobierno federal La secretaria de Educación Pública Fue la maestra de Fina ¿No te acuerdas de la película? No Es la gobernadora Gómez Ah, sí, Gómez La actual gobernadora del Estado de México Pues quiero decirles, amigas, amigos Que en el tema educativo Estos cinco, casi ya seis años No se logró mayor avance En la educación de nuestros hijos Y ustedes, amables auditorios No me van a dejar mentir También debo aclararlo Es un problema que se viene arrastrando Ya desde hace muchos años Y tenemos en la actualidad He recibido los reportes He recibido los comentarios Las sugerencias de muchos padres de familia Que sus criaturitas Van a ingresar a tercer año de primaria Y hagan ustedes tremendo favor Mal saben leer Y otras criaturitas Ni siquiera saben hacerlo Ya van a ingresar A tercer año de primaria Caramba, eso es realmente preocupante, Maribel Yo recuerdo En mis tiempos Hace muchos años Hace muchos, muchos años Con eso bastaba Con eso bastaba En primer año Ya sabíamos leer Ya sabíamos sumar En fin La educación era buenísima ¿Qué está pasando ahora? Muchos dirán Pues culpa de los padres también Que no ponen a los niños Hacer su trabajo Hacer sus tareas Etcétera, etcétera, etcétera Pudiera ser Pero yo recuerdo Al menos en mi caso Muy concreto Y la mayoría de ustedes Me conocen Mi familia era Tan pero tan humilde Que no tenía No podía Darse el lujo De estar apoyando A Panchito Camarillo En sus tareas Tenían que trabajar Yo inclusive Tenía que ayudarles también Quienes me conocen Quienes conocieron A mis padres Saben que mi padre Pues hacía sus guarachitos Los vendría en él En la plaza En el niño Carranza En un puesto Pues teníamos que entrar En toda la familia A ser guarachitos Poco tiempo Más bien Nuro tiempo Para que me prestaran La atención Para ver Cómo ir en la escuela Sin embargo Los maestros De aquel entonces O el sistema educativo De aquel entonces Era buenísimo Tan bueno Que reitero En el primer año De educación primaria Nos enseñaban A leer A escribir A hacer cuentas Y desde luego A otras materias Como el civismo Y la disciplina Hoy Hoy La educación La educación Pública Y privada En México Está dada Al cáter Y reitero No es cosa Nada más De este sexenio Viene arrastrándose Ya desde hace Uno o dos Sexenios antes Pero no es Darle por el evento Que no se le haya Prestado esa atención A este Problema En este sexenio Mucho se criticó La reforma educativa De ese caballero De la política Que es don Enrique Peña Nieto Que al final Pues todo fue Tacaracero Nada más Al final Aquel temor Que tenían Las y los maestros Que luego En el olvido Las cosas se dieron Pues prácticamente Igual Hoy El tema En el ciclo anterior El tema De los libros De texto Levantó Mucha polvalera Al final Pues ¿En qué quedó? En nada Los libros De texto Se repartieron Se utilizaron Ahora sí Que bajo La responsabilidad De los señores Profesores Se hablaba Por ahí De Pues muchas Fallas técnicas Mucha Inzaculación De ideología Pues Socialista Hacia los menores Cuando lo que se requiere Es otra cosa Que se le ponga Énfasis A la educación De nuestros niños Vuelvo a reiterarlo No es factible Que haya muchas criaturas Que van a entrar A tercer año De primaria No sepan Leer Ni escribir Y menos Hacer cuentas Ella sí Así es que Amigas Amigos Pues Ahí está Se lo dejamos De tarea Al nuevo secretario De educación Pública Al siniestro Inefasto Mario Delgado Que de Educador Tiene Lo que yo Tengo De Delgado Van a decir Que para eso Hay asesores Pues sí Pero si van a estar Igual que El señor Mario Delgado Ya nos cargó La tristeza Mira Lo que pasa Es que aquí Son varios puntos En contra De la educación En México Y no solo en México A nivel mundial ¿Qué está sucediendo? Tú hablabas De hace años Cuando tenías Tus años Mozos De juventud Y de niñez En mi juventud También no lo uso El joven Pero cuando era Una pollita No de celulares Maribel Pero Ahora con más razón Esto Esto que ustedes Le ven aquí Trae Todo Todo el conocimiento Del mundo Pero No nos Bueno Yo Yo me Me excluyo De esto Que voy a decir La mayoría De las personas Consumen Contenido Nefasto Contenido Basura La casa De los famosos Por ejemplo Es un contenido Completamente basura Que no contribuye A nada Y la mayoría De la gente Consume ese contenido Y se lo muestran A los niños Claro No, no, no En cambio Hace años Había libros Hoy existen libros Pero están en desuso No nos aburriamos Yo no me aburría Porque Tú me inculcaste La lectura Desde muy pequeñita Entonces Yo recuerdo Que me regalabas Encyclopedia Y a leer A leer Y siempre fue Como algo Muy bonito El yo poder Tener ese legado De tu parte Que me inculaste Y del hábito Por la lectura Que hoy en día Continúo con este Con ese legado Tan precioso Y eso De verdad Que es un regalo Maravilloso Hoy en día Los niños Los dejamos Solos con Dispositivo móvil Y el algoritmo Les muestra Lo que les quiere mostrar Si nosotros Como padres Descargamos Aplicaciones Que los ayuden En su conocimiento De En conocimiento General Cultura General Bueno Otra cosa Sería Pero si también Como papá Estamos consumiendo Contenido basura O sea ¿Dónde vamos A parar? No solamente Es culpa De los maestros No solamente Es culpa Del sistema educativo Que si tiene Mucho que ver Porque hoy La educación Ha sido Filmente pisoteada En México Realmente Le han prestado Atención A otras cosas Como es En los apoyos Sociales Y han dejado De lado Los apoyos Al deporte Los apoyos A la educación Y a la cultura Y fíjate Maribel Si en cuestión De Instrucción Primaria Secularia Estamos Unidos En cuestión De Preparatoria Y universidades Estamos Peor 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 Es inadmisible Que muchos Jóvenes Se queden Sin cursar Una carrera Profesional Este gobierno De la cuarta T Se preocupó Por formar Las Famosas Universidades Benito Juárez Para no dar Sentido No Realmente Ni siquiera Es un tema Que incluso Ya se quedó En desuso Como el tema De los médicos Cubanos Oye De veras Que pasó Con los médicos Cubanos Se quedó En desuso También Este tema Fue solamente Llamar a la Repetate Para calar La atención Hacia esos temas Y quien sabe Que hicieron Por debajo De la mesa Tanto Tanto Médicos Cubanos Que nos dijeron Que trajeron Y que los iban A mandar A la sierra A lugares Inhóspitos Si ni los Mexicanos Que somos Más centrales Que los Pinches Cubanos Vamos Para allá Ahora Imagínense Los cubanos Ay Por Dios Papá Mamá No ¿Qué te pasa En Cuba En unas buenas Universidades De medicina Incluso Se dan muy buenos Médicos En Cuba El problema Es que le pagan Lo mismo Que a uno Te voy a decir Yo le voy A los panzas Verdes A los de León Donde está La mejor Escuela De medicina De la República Sí Pero A lo mejor Eso hay que De mentar A los médicos Cubanos Que no Te acuerdas Bueno Que el tema Quiera Que si había Tanto médico Con mucha capacidad En médico ¿Por qué traer Médicos De otros lados? Este fue el tema Que más Nos distrajo El tema Que más abordamos Es decir ¿Por qué traer Si aquí Hay quienes Con mucha capacitación Un saludo Un saludo A todos Los médicos Mexicanos Que el día Con día Se parten En el alma En las instituciones De salud Llámese ISTE Llámese Seguro Social Y llámese Los hospitales Dependientes De cada uno De los estados De la República Mexicana Y no se te olvide También los médicos Que brindan Consulta Con similares Con similares Exactamente 60 pesitos Cobran por una consulta Y supuen los médicos Y dan una atención De calidad Una atención De calidad Pero ¿A dónde Hemos llegado A demeritar Por parte De los gobiernos Lo que es El sector salud Que los médicos Han tenido que acudir A este tipo De consultorios Particulares De doctor Simila Desde que al señor López Obrador Se le ocurrió La apuntada La burrada De crear el famoso Insano Instituto de salud El bienestar Se acabó Se acabó Por completo El sistema De salud Pública En México Y desviéntame Desviéntame Si puede ¿Dónde quedó El insano? Lo tuvieron Que eliminar Por completo Ese experimento Llamado Insano Para nada Para nada Absolutamente Para nada Sin Dios Aquí en el estado De Guanajuato Afortunadamente Se siguió Sosteniendo El sistema Del seguro Popular Aunque Ya muy Ya muy De mucho Por la falta De recursos Económicos A propósito Está ahorita La semana Nacional De salud Y nos tocó Por ahí El día de ayer Acompañar Al doctor José Luis Martínez Envejas Jefe De la Jurisdicción Sanitaria 6 Acompañar También Al doctor Benjamín Flores Saldaña Director Del hospital General Al doctor También Jefe Del CESA Pénjamo Pues que estuvieron Presentes En la inauguración De esta jornada Nacional De salud Estuvieron Ahí en el Cardinal María de Ayaga Pudimos comprobar Que Guanajuato Que Guanajuato Sigue siendo El mejor Sistema De salud De la República Mexicana Sobre todo Porque Los servicios Que ahí se prestan Son gratuitos Y para Todo el mundo Lo comentaba yo Con el director De CESA Y él me decía Que inclusive Llegan Gentes En estado Energente Y aunque Estén afiliados Al sistema Seguro Social O al sistema ISTE En el sistema Estatal De salud De Guanajuato Se les brinda Atención Y eso Verdaderamente Mérito Hasta la fecha Y desde hace Muchos años Ni el ISTE Ni el Seguro Social Han sido Capaces De solventar Como es Debido El sistema De salud Hoy Hoy Estaba viendo La presidenta Electa De México Claudia Chusma Acaba de Recinar A un Pobresuelo Por ahí Como Titular Del IMS Bienestar Pues La mejor De las suertes Y ojalá Que Pues Merece El beneficio De la duda Soy Robledo Fue un Rotundo Fracaso Un rotundo Fracaso Y no Me lo van A negar Nomás Vino a llevar Sin los Dineros Nada más En la cuenta T también Hay pillos También Hay ratas También Hay gente Que comete Muchos Actos De Conociones Tenemos Por aquí Mensajitos Por aquí Gregorio Carlos ¿Por qué Ya no sacan Notas De Goyo Mendoza Anteriormente Le daban Mucha publicidad ¿Por qué Se la abran Simple y Sencillamente Porque se nos Acabó El convenio Cumplirio Entonces Nos vamos a Trabajar Gratis También Con menos Usted Le apuesto Que si está Trabajando En una obra O en X o Y No va a ir A trabajar Gratis Recuerden Que para Podernos Mover A las obras Del licenciado Magre Gordo Mendoza Flores Pues se le pone Gasolina Se utiliza La camioneta Se utiliza El dato Se utiliza Equipo Se utiliza Nuestro esfuerzo Físico Y tiempo Y tiempo Porque eso es Lo que No lo Reesperas Nunca Obviamente Cuando ya Se te concluye Un proyecto Pues hasta Ahí queda Ya que Si de él Está en Volvernos A contratar Pues bienvenido Así es Simple y Sencillamente Por eso Es como Cuando algún Este contratista Termina Un proyecto De obra Termina Y ya Ya no va A seguir Con la obra O sea No Fíjate Que en ese Tema Mario Yo lo Que lamento Que el Señor Mendoza Flores Yo de Mendoza Me haya dado De preferencia En cuanto a Contrataciones De trabajo Publicitario A medios Forarios Y que haya Desneñado Esto a un lado A los medios Locales A los medios De penca Yo creo Que Lo primordial Lo primordial Es primero Primero Donde tenés En redes Darme esa Oportunidad Pero a lo mejor Él quería manejar Su imagen A nivel Estado Pues ahora Pero se le olvidó Que también Nosotros Llegamos A nivel Estado Y mucho más Allá Bueno pero no importa Esto no es un reclamo Para nada Al contrario Muy agradecidos Con él Por el tiempo Que tuvo A bien Contratarlo Y hacer uso De nuestros servicios Publicitales Que muy bien Le funcionaron Y tenemos Más mensajitos Un saludo Para Francisco Y Maribel A todo el equipo Siempre comprometidos Con la verdad De integridad De parte de Ángel António Y Barra Martínez Muchas gracias Gracias Y bueno António Un abrazo Nuestra estimada Silvia Rosales Chula Cuando me vas a visitar Dice que Familia hermosa Un abrazo Y un saludo Pasará Allá ¿Qué se ha hecho Doña Silvita? Ya tenemos Hambre Hambre de verla De tomarnos Un cabecito De que se venga Aquí a su casa A desayunar Usted es una persona Grata Grata Y muy luchona Muy luchona Nuestros familiares Que tenemos Por allá En los Estados Unidos Solo buenas Referencias Nos dan Usted Y es la labor Que les ha dado Así es Oiga Pues por aquí Estamos viendo En imagen De la Feria De la Salud Que se realizó Ayer Es de la jornada De salud Que se realizó Ayer Aquí en el municipio De Pérgamo Y esto fue En el jardín En el jardín Ana María Gallaga Vamos a ver Si podemos Dar con Una filóga Vamos a subir La columna ¿Saben? No se lo toque ¿Por qué no lo toque? Mira El año De la mañana La fe Quizás Hay una situación De que Que se quiera Haciendo Unos Estos 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 Vamos a encontrar El doctor Ahí está el doctor Está Estos Bueno Pelé Bueno en el estado. Así es, muy movido muy movido el señor realmente es un ser humano de calidad y creo que hay mucho, mucho que resaltar de su labor y ustedes lo pueden ver presente en un evento como este respaldando al CESA Pérez Así es, y desde luego el doctor Benjamín Flores Aldaña pues también presente, presente por ahí en este director del CESA pues no se diga y todo el personal, la troca de un aplauso, estuvieron pero de uno atendiendo personas que se acercaron a tomarse la presión a practicarse diversos tipos de auscultamientos y pues esta semana se dirá, se dirá acá en el CESA Pérez como hay en las que estábamos y también pues quiero reconocer la labor del doctor Benjamín Flores Aldaña, quien como siempre enviamos a veces por ahí personas y nos hace el favor de atenderlas muchísimas gracias doctor sabemos de su calidad como persona que nos suele mandar gente que se acercan con nosotros y los canalizamos desde luego de una manera nos interesa nos interesa su salud nos interesa su bienestar ¿qué más tenemos del tema? uy un montón un montón de temas un montón de temas pues déjenme decirles amigas amigos que relacionado con el sistema de salud pues estamos preocupados Maribel estamos preocupados con nueva fuerza ¿por qué? por el tema por el tema de Cruz Roja Mexicana Cruz Roja Mexicana sigue sigue el mismo problema el siniestro y nefasto pudiéramos decirlo así responsable de Cruz Roja Mexicana Abasol Cruz Roja Mexicana Peca para nada sirve ese señor ni siquiera tenemos el gusto de conocerlo ni siquiera eso digo que para nada sirve para nada sirve porque aquí en Peca no hay menos estamos todos apoyados en la comida en el tema de Cruz Roja Mexicana tenemos a Luis Raúl a ver Luis Raúl Luis Raúl Luisito que roben la llamada nos dice se vuelve nos perdón Luis Raúl a ver si se vuelve ahí está ahí está Luis Luis si me escuchas te escuchamos muy bastante Luis a ver ya no escucho nada hola hola Luis como estás que chiste nos traes primero como está su mamá ay ya ya está bien ya está bien endulzada tu mamá sí lo que pasa es que se echó un este se tomó una coca y este y no comió mucho y se le subió el azúcar bien complicado la cosa esperemos que ella se mejore de salud a qué nivel de esta glucosa insulina no sé qué qué se fue el doctor no se despertó en eso pero bueno entonces está a cargo y sabes bien qué es lo que ella le quiere sí ya el doctor que está aquí el doctor que está aquí en el hospital ya no la revisó ya ya está estabilizada muy bien a ver camarillo te quería preguntar que tenemos Luisito a ver suelta el chisme suelta el chisme sí Luis que me salga no lo escuché que suelta el chisme cuál de todos usted quiera lo que usted quiera pero viene de algo cuál es no lo escucho bien el que usted quiera pero viene de algo el chisme ay pues que nos cuente Morena muy bien usted nos vea el dato que por ahí se van a juntar el sábado no se van a juntar para qué sí que se van a juntar el sábado y no sé qué vamos a ver a ver si me cinta Morena vengan sí vamos mire en todas las reuniones que están teniendo claro suroeste de Guanajuato y Teca Morís hasta aparecemos de esos aliens que se aparecen de lo que quieran sino nosotros todos los expunicantes nos han estado animando cualquier la serie de las lo que es 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 nada más si necesitan escuchar a todos los que asistan ya no nos dicen la parte la parte la parte de querer el buscar aquí le echarle más al buscar salud al MoCi es el MoCi que se ven todas las chicas así no pues necesitan la lista de la hay que recordar lo que es la administración pública municipal que está para mostrar este éngero es para no es de Morena no es para Morena ni por Morena sabemos de antelano Morena no existe son unos tres cuatro nada más los que lo que hemos dicho entonces que todo sea para eso queremos un gobierno municipal dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro que quede una respuesta adecuada a los planteamientos a las necesidades que les está así de simple si nos quita que ahora que va si es que no sabemos si es un evento privado o va a ser un evento para su equipo de trabajo que ya están organizando para ver cómo van a trabajar en esta ministra eso si es bueno ya en el proceso de sesión que se ha ocurrido oiga por cierto les van comentando que le van a dejar un montón de de corriente de adecuado eso si su opinión no eso sí de cabrón eso sí eso sí de cabrón ¿qué? Pues mira, no creo que vaya a ir a pedirle a Lidia. Aquí lo más seguro es que se va a comunicar con gobierno federal, porque cuando se comienza a tratar de abandonar un acuerdo, eso da forma de ayudar. ¿Qué es lo que me ocurre? Pues creo que existen muchos los contenidos que va a quedar adeguando esta administración que está por ahí. A quien venga, y obviamente como ya lo mencionó, señor Padre, que todo va a caer en la próxima administración, está delegando sus responsabilidades a Morena. ¿A ti la cual? La madre de Alí por el Chérez, la madre de Alí por el Chérez, para eso es una situación que se llama responsabilidad policial. Y se pasará, se pasaría, después aquel que está, y se encuentra, y se asusta un peor bastante, ¿verdad? Cuando solo se metas todo lo mismo. Oiga, el que está, yo recuerdo un camino, a ser un camino, ¿verdad? Aquel que está, que estuvo elevado por ahí, hasta la compra de jueves lo visita y nunca salió en una subida de su visita. Y después de lo que algo comenzó, esto fue una sección a esta vez. Hablamos aquí un hombre, y se lo comió a lo que volvió a partir de ahí, un periódico, un cambiador, que costó a otro modo dado, es un modelo de la aplicación, que es una aplicación que está bien. Es una técnica que es un áudio al Personial, que es algo que está bien, que es una aplicación que está30, y se quiera que sea un áudio a la percepción, y se ponió. No te parece un áudio que están cuando se les gusta? Me parece un áudio que están los áudios de todos los días. Y en otro lugar al Estado, accedimos a un cático, a esto que es así que es una aplicación, pero no gastar su pago ¿por qué? no, porque en este caso el tema el tema que dice ahora lo que quiere es que es una responsabilidad porque se hace una prevención al menor que lo que se va a gastar y lo que se ve de mejor pero es que cuando ya no se veía con la posibilidad de que puedan perder y como siempre los gobiernos del país se taparon entre ellos como siempre los gobiernos y que está pasando ¿por qué? las cabezas no tienen no tendrán un grado como asturismo pero los alquileres que no existen no es una cosa si no es una cosa que escuto, descrito el arquero que en la foto a que ustedes cuantan los términos es que yo no puedo gastar en el marco de Japón así que es el título o no? si, cuando viene aquí lo que nos dicen es que es una la verdad, después de años vamos a la administración de hacer esto de miedo y de miedo y de miedo se prepararon que trajeron de miedo al partido pero ahora tenemos un nuevo partido ¿qué van a hacer? voy a tener un cliente si eso va a haber pero no, hubo algo muy importante en esta institución yo no sé si sirvió seguimiento a eso pero en la administración del doctor José Gachí López que le dio un bajón a la deuda que me llevan tanto desde la administración y ahí están las pruebas ustedes pueden ir a este otro dispositivo y ahí van a checar ¿cuántos pruebas que les tomo? o sea, que les quiero que le dio un bajón a esta prueba no sabremos si no sabremos que los estudiantes de todos los estudiantes de todos los estudiantes por malas pruebas que nunca se les va a conseguir es una manera más física, más cómoda pero déjame eso de que la estén valiendo hay unos humores muy fuertes adentro de los estudiantes amando el autor que esta administración no solamente debe de dar un tema para la pena sino una fuerte muy fuerte cantidad de deuda psicología esto parece esto les pide yo lo les pide que existen existe gracias a los que hay una oportunidad de la humanidad y 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 esta nota que su tenido que es lo que hay a la humanidad que es la situación que en un instituado se les va a tener que se les va a tener que se les va a tener Bueno, pues no dije que yo me lo permití hace poco, o sea, este, a nosotros soy un par de dos etapas, pero ahora que van a tener un congreso, esto, dividido, y que van a tener una administración con otro, con otro, con otro marco, pues ahí también es, no que de nuestra presidenta se me, bueno, si ya le hiciera que se tenga que aclarar ciertas cosas. Vamos a esperar lo que está ahora a donde los momentos se acercan, y estamos a menos de dos meses de que a suma a, escuchar a Dora, que se queda hasta el último, ya vamos a ver, hoy le llega, ya como sé, ¿no? con su gente siempre, con su cuerpo leal, pero no para los lugares, que no lo dejen como policía, con su grupo más cercano a personas que le mandó, mucho al centrado marco. Sí, definitivamente. No, no quiero olvidar. Ustedes saben muy bien, que es lo que hicimos, como a los matrimonios, que nunca se encontró a los trabajos. Se la movieron más cercano a los trabajos. No se confiere a los trabajos. Y desafortunadamente, en el curso de la historia, se va a considerar a la ilustración personal, y se paga como una de las peores que hemos visto en la historia, de 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 la historia. Ya en ese momento, ya en ese momento, ya en ese momento, ustedes, por aquí, están en la historia. Acuérdate que tenemos, por ahí, de la historia, de todos los crecimientos y participantes, desde que ahora habíamos estado en la historia, de 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 la historia, ya están en la historia, de la historia. lo que es el que tenemos en la vida. El sabor que más la luz, 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 más la luz. Podrías darles mucha luz, apagá a manos y todos, la administración de las fuerzas delante. Tuviera que este la administración de las fuerzas delante, la luz a la luz. ¿Por qué la luz le agafó? Pues, ¿qué es esto? A ver, ¿ustedes cómo ven esto? Porque ya ven que fue la luta de la iglesia de la Casa Mundial, la doctor Pedro, la señora que ya arrancae, pero hay dos cosuras, una cosura dice que ahora como ya, bueno, ya no tiene presupuesto y ya no pueden cumplir los compromisos, que ahora todo mundo le tiramos. y hay unos que dicen que el mamá está haciendo que no cumplir a cumplir los compromisos, que es una razón en la que ha abordado los problemas de saber que, que tienen que hacer de cierta manera de todos hablar con la gente y no saberse, a mí no era la palabra de hablar con la gente. Por cierto, nuestra abuela nos atribuye en ese libro, que el técnicamente se le dañe los distintos, la cama de la gente. La cama de la gente no es una razón, que el perdón de gestor la voz no lo cumplía. Saben los tiempos que lo grabó, que manda que una hora, suerte y suerte por haber grabado. No, 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 no es algo, no puede estar acá. Nosotros como Presidente, la que yo vengo acá, tendría la voz también. ¿Cuál es? No puede decir que aquí el país, el público cuando también bajó el camino, no sé, en la época de la pandemia, que el primero, a tener los demás trabajos, o más arriba, no tiene que eso. Sí, sí, sí. Por cierto, nos comentaron por ahí, yo me he hecho un punto de vista, que alguien del gobierno municipal, fue a desblocharle a 13 años, desde el video, y que en todo, los tiempos de un cambio de alto, que le digan, para que se quiera, vaya la presidencia, a que le den esos 50 mil pesos. No, no, hombre, ve que hagas con esa opinión que tiene. ¿Qué? 50 mil. No sé, no, son 50 millones. El otro se les dio a 50 millones. No, no, no. No, no, no. Esto fue un tema que acabó el día de ayer, el señor, lo estimado, este, Juan Carlos Lujo, en el programa, Controvercias, él hacía referencia a este tema, precisamente, en lo que fue antes de la administración, a él, fue de meditar, a jefe, y pepe de los jóvenes, y con también sus 50 millones. Y, es que en realidad, la única salud, la obra, yo no la discuto. Es una buena, es una política, pero así nos da, así nos da. Creo que ya no se ha salido a una casa, y salvo, que la sanfón diga, ya acá yo la que era muy bonita, es, 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 pero ha mergado tanto, tanto, tanto de economía, de todas las, de todas las comerciales, y familias, que tienen un negocio, de verdad. La tienda de mi mamá, el otro día, yo le fui, que hace un coche horario, porque yo siempre teníamos, con sus clientes, ahí le, sus artículos de pie, y cerrada la tienda, y afortunadamente, el pobre de la sociedad, como trabajador, como la una y otra prenda que tome, y hace como 15 días, millones que son los de Estados Unidos, que tenían bolpas, porque les encanta llevar bolsa de calidad, bolsa de tierra, a los otros hijos, y sí, se contactaron los niños, y así le trabí la tienda, y se, y se, y se, y se, de verdad que, pues, entonces, allí, aquí es la cantidad, y que no se, se, pero sí se pasa, de nuevo, y que es la cantidad moderna, y eso, y eso, quien no lo va a pagar, mi mamá tenía treinta, treinta y cinco años, trabajando la pie, y de repente, llega la hoja, y pan, pan, se acabó, Lo que tenemos ahí por ahí acá en San Miguel, lo que sí es que hemos señalado desde la edición ahora, el problema de los estandemalitos, agentes ubicados, el camarón de comunicaciones tiene que dejar su cama arriba de la calle por un medio, el estado de su lucha, con mi diabetes, con la alta presión, con el sarchate de los hijos. Hay que dejarles un verdadero vacío, sin ninguna duda. En ese momento, aparte de los locales establecidos por ahí, tenemos también el terrible intracto de un ciudad que se ha agravado por esta obra. Yo no le echo la culpa a los malditos, la culpa se le echó a los bienes del estado de España, que por fin de tener el dinero, se lo van a comprar otra sala. Los primeros son, para entregarse, desde que se hace el estado de España, y no está celebrando la venta de España. El gobernador, había dicho, cuando arrancó la obra, que se presentaron en el marco, y es que, para mí, no para más, Dios, ¿dónde vamos? La obra se arrancó el 8 de mayo. ¿Y dónde vamos ya a buscar? Y lo que falta, por la misma. Por aquí, díganme, ¿a qué insistiendo? Porque ya no le sacamos notas al gollo y le contesta a otros. Pues porque ya no les pagamos. O sea, ¿quién va a trabajar de hablar? A ver, a ver, ese que está preguntando, que se venga, aquí tengo chamba de charla, mira, acá, ve que mañana a las 8, aquí hay una pala, hay una chamba, para que se ponga hasta la mañana, para que veas que no suele dar charla, que vamos a hablar nada más. ¿Sale? No, y es que tiene correcto, es que es lo correcto, porque ya no nos van a buscar, ya no nos van a buscar. Esto es un negocio, corazón. Esto es un negocio, no tenemos que cerrarnos a la habitación. Si usted cree que regalar su trabajo está bien, mucho problema, pero al menos yo no me cierro la habitación y no regalo mi trabajo, porque nos ha costado, pero años, y años, y más años en posicionarnos. ¿Sí o no, Luis Pablo? Sí, ya está, ¿no? Escucho. Es que lo que pasa es que, pues, ahorita ya es... Yo lo que sé es que, por ejemplo, están tratando bien mal los compromisos que tienen con muchas personas, y eso entiende también las medidas de comunicación. Por ahí yo sé que a varios compañeros no les han pagado lo que es tener adeudado, y el problema es que con esas personas también no ocupan recursos para moverse, para sacar de la ayuda de la labor que hace, y no van a entrar, y en la venta, 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 y en la venta. El señor está en la venta, y en la venta, y en la venta, y en la venta. Bueno, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contártelo, porque están en sí, y en sí, con el tema, como que somos nosotros, como que somos nosotros los que estamos quedando mal, y no a más de nosotros. y en la venta, entonces, la venta, y su seguidora y su seguidora y su seguidora, el deseado Camarillo, que inició este año, acudimos a todos y cada uno de los eventos que tenía que realizar la administración, beneficios, por así decirlo, de la ciudadanía, eventos de los que ustedes quieran, pero que siempre es la mejora que se me está tratando, ¿no?, y visitar las acciones del gobierno. Durante todo este año estuvimos acudiendo hasta hace aproximadamente dos meses en que ya no acudimos porque ya no se nos dejó un contrato publicitario. Pero todo lo que gastamos en gasolina, en enero, todo lo que gastamos en nuestro tiempo, en hacer la camioneta, eso ya nadie nos lo va a pagar. Es un trabajo que hicimos gratis durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, cinco meses, cinco meses trabajando gratis, no escucho, no me escucho, no confundan los temas, campañas con todos los que se trabajó, de enero a mayo. Ese es otro tema y ese es un dinero que ya no nos van a pagar. ¿Por qué? Porque no hay un convenio. Simple y sencillamente, o sea, pudimos con la promesa de que se nos contrató, no se nos contrató y ahí se quedó eso, nunca hubo. Y ahí vamos a bajar gratis, cinco meses, todos los pendejos de la gente. Por cierto, amigos, quiero enviarte un agradecimiento, un agradecimiento, un agradecimiento, un agradecimiento, a Mario, a Margo, a Margo, a Margo, a Margo. O sea, Dios, hoy, hoy, entregaron ya mi meta, ya anda sin tomarme de vuelta con mis sueños. Nos contó que en el sorteo, un poquito más de treinta mil pesos, se le había movado la chocita de la vida. Un poquito más de treinta mil pesos que pusieron la vida. No hay nada que él, nada que él, pero ya la tenemos, ya que se ve a concedentes. En la forma que le apagamos a ese vehículo, ya lo decía que nada mucho en la iglesia, paramos de ellos en ese estado. Ese vehículo no se trataba, andaba en comunidades, andaba en brechas, en las tierras, y yo no, yo tenía que ir a la distancia. Pero en la iglesia, Dios, ya hoy, 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 como diría que era presente, hoy, en la iglesia. Gracias, Fernando, gracias a ti, gracias, Checo, desde aquí. Dice por aquí que nada más falta, dice por aquí un amigo, que nada más falta que le echemos la justicia, a favor, y se le crece de la iglesia. Déjame te comento que tú no estás para saberlo, pero ya que tocas el tema, al señor presidente de la república, le llegamos a subir muchas notas, cuando él a tu día se haga todo y a Peña, nunca, 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 por favor, hay todo esto. Tenemos alrededor de treinta millones grabando, el señor no te ponga a dos, cuando venía, cuando a gente, como a la solita, no, 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 no. No, 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 no cuando él venía para acá, al estado de Guanajuato, y creo que sí contribuimos muchísimo y mi gran medida a que mucha gente votara por él, porque sí nos aconsejó su proyecto de legislación. Pero para ser chayoteros, ya nos dice el señor López Obrador, a dónde le mandamos las partidas de todos los eventos que le pudimos, que hagan las partidas. Así decirlo. ¿Sanisfecho, mi mujer? Pues dice, mujer, también, que desfriar. Si les traigo, déjame que comento, que todos, absolutamente, todos los políticos están contados por la misma tijera. Yo llamaría esta nueva política mexicana, que ya es de antaño, por eso, si nos hablo, ni Raúl, los morefrianos. Los morefrianos. Son los morefrianos. Los fútbol. Son los tijos. Se gané. Se gané. El mayor, el mayor lobo, el mayor lobo en la historia de Dios, José Galón. ¿Quién va a poner? Morena, la cuarta transformación. Vamos a hacer un conjunto de historia. Por si ustedes no lo saben, pues, pues, ¿qué tengo? ¿Ustedes, acabo, pues, a visitar las redes sociales, a visitar el exterior? Escarguenme un conjunto. El sexenio de Carlos Sabina de Montaña, de Chila Orejón. Durante el sexenio de Carlos Sabina de Montaña, se le daba un autocendrito a la CONACIÓN. Su hermano, Raúl Sabina de Montaña, se hizo multimillonario a la entrada de CONACIÓN. ¿Y saben quién era el titular de CONACIÓN? ¿Sí saben? ¿Y saben quién era el titular? Ignacio Ovalle. Ignacio Ovalle. Ignacio Ovalle. Y resulta que ahora el señor López Obrador resigna al mismo Ignacio Ovalle, Ignacio Ovalle, como titular de C. Galinés. Y que se le cae el caminón. Millones y millones de pesos fueron a parar. No se sabe a dónde. Porque a la alborza del señor. Nada más de él. También le hablo. Por aquí tenemos el chaquito, dice, como el que son los chagas, pero no de su circo, corazón. Y luego dice el chagas, saludos, Félix. Y muchas gracias por su buena vida. Y comentarios, licenciado Francisco Camarillo. Un saludo a los tres. ¿Cuándo vienes aquí? Con gusto, hay una silla para el que esté feliz que te hayas visto. ¿Cómo ya han decidido? ¿Cómo ya han decidido traducir algo? ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿hazgo, doctor? El primer de ellos. ¿De qué? ¿Hacemos de vida? Ah, caray, no supieron lo que. Lo que yo estaba poniendo. Y yo la basura de mi casa, si la recojo, corazón. Yo saco la basura de mi casa. Acabamos el tema celestial. Bien, pues, se descubre el enorme fraude, el enorme robo que está en el mundo, la cuarta T, el gobierno federal, el Segal Vez. Y díganme, ¿dónde está en el asco barrio? ¿Quieres meter el mamute? ¿Verdad que no? Pues, hay corrupción, tremenda corrupción. Luego, el teatro, el robo, el fraude, la Segal Vez. Es tremendo. Tremendo. Muchos millones de pesos que se les van a hacer así. Es verdadero. No me digan que más. Ya no hay que van a decir que ese dinero se desapareció y se fue a las casas de nuestro abuelito. No hubiera ser, no hubiera ser, a lo mejor, pero el hecho de decirlo a mí está. Segal Vez, la mancha más oscura, más oscura, en materia circuncida, de la cuarta T. Incluso más que la que me hizo. Más que la que me hizo. Conclusión, resultó más rata la cuarta T que Ricardo sabía regresar. Se aranchilló la voz. Que van a diar los morenos, ¿cuál? No, bueno, pero es la verdad. No hay peor pecado que aquel ciego. Aquel ciego. Que el rejuego, que el rejuego, puede que el rejuego. Que van a diar los morenos, ¿cuál? Y así también. Ay, mira, mira. Que ya le están picando a este brazo. ¿Qué tienes que decir en favor de los morenos bien? Bueno, es que creo que sí es cierto, se comen bien buenas las galletas, se hacen efectos de la pantalla. No, pero sí es cierto, o sea, realmente hay muchas cosas que se tienen que sacar sobre quienes estén haciendo las cosas. Y lo que sí es que la próxima administración ya se ha hecho el compromiso de sacar toda la opacidad que ahorita no está sacando este gobierno. Porque no sé si ustedes les han comentado, pero ahorita no están diciendo nada de lo que falta por concluir. Y no, 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 pues desde nada. Es obvio que la alcaldesa electa ya se fue a pegar porque ha solicitado información a esta administración del licenciado Goyo que está por salir. Y pues ni siquiera a ella que es quien va a tomar las riendas del municipio, le han querido dar información relevante y que es el beneficio de las y los penjamentos. ¿Por qué tantas partidas no lo entienden? Sí, pero va a estar muy complicado esto, porque cuando ya tome procesiones nuestra próxima alcaldesa, se va a destapar una situación que todavía no está habiendo la ciudadanía y que son compromisos que deja, que no se me hace justo porque no solo vamos a estar, sé que entre administraciones se dejan compromisos, pero no de esa magnitud de tener que pagar deudas tan grandes cuando no tiene nada que ver la nueva administración. Nada que ver con lo que han hecho otras administraciones pasadas de otro partido político. Bueno, vamos a esperar los tiempos de espera, ya a estas alturas deberían estar ya prácticamente en este proceso, levanta la redundancia, el procedimiento, la entrega, la recepción. Hasta la fecha nadie se ha pronunciado, lo sabemos, el MOSI no nos ha informado todas las líneas. Ya, ya, la gente está haciendo la presidencia, tampoco se ha pronunciado en ese sentido, pues vamos a esperar. Y me preguntan mucho, ¿qué saben ustedes del ejemplo de los remedios? ¿Qué va a pasar ahí? Pues un pinche de madre con el tráfico, ¿qué va? Pues sí, nada más, pero hay gente la manda en el recono, creo que va a estar el día de primero. Oficiado por... Presidencia Municipal. Banda es el recono, la madre de todas las bandas, el día primero de su tienda es sobre la caña vacía. Oficiado por... Ellos hicieron la banda del recono, pero le codos de que no van a dar un peso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú sé qué tal es la magia? ¿Sí está el recono y la abuela? No, hombre, cuidado con Luis Raúl, por algo lo llaman el decapitador de regidores, regidoras... Y administraciones. Y administraciones. No, felicidades, felicidades. Bueno, Luis, pero dijeron que nadie los está mandando a fiesta, que esto es una celebración religiosa, que nadie los trae de fiesteros en la calle, que por eso nada más con que se hagan los puros rosarios, ya por eso ellos ya está bien. Pero ¿qué tal, qué tal el día de la cabalgata en honor al chistero? Ah, ahí van a echar la casa por la ventana. Déjame, te digo, Luis Raúl, hasta nada de ver, ¿para qué chiche camarilo se dé cuenta? Están haciendo reuniones aquí en la palata. No, hombre, no, déjame, digo, déjame, digo. Y lo que realmente, bueno, yo lo que quiero creer es que con lo de la cabalgata que está oficiando la presidencia, lo que se trata de resaltar es la imagen del alcalde, hasta mero adelante, con el estandarte y cadatando en un caballo, también con el centro de los remédios lo pueden hacer. Sí, yo tengo una... Que cargue el Cristo, o el estandarte de la Virgen, que hasta adelante, amo o no, licenciado. Qué bueno que me acordaste, porque tengo una fotografía por ahí, que no he estrenado, no voy a estrenar mañana, donde está un maldegorio, en medio de puros curas, bendito entre los curas. Ahí les leen, pues, mañana les estrenamos. Sí, claro, a lo mejor es el que voy a decirnos los raros, ¿no? No sé. Claro, si de lo que se trata ahorita es la imagen, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Y tú, espera, le van a entrar, ¿o? ¿Por qué le van a entrar? Mira, Luis Raúl, ahí te va. ¡Ni que el sin pensi! ¡Ni que el sin pensi! ¡Acción Nacional Guanajuato! ¡Amén! Acomuneo las cosas, Luis Raúl, descansa en paz, acción nacional en Guanajuato. ¡Amén! Ya viste, ya viste, Luis Raúl, ¿cuál es el equipo que trae Aldo Márquez? Hombre, ese joven suelo, no sé, ni tablas trae, ni sentido común tiene. Por ahí vimos a la China Macaleno formando parte de ese mundo. Vimos a Ana Muelo, ¡ay, Dios mío! ¡Ni para de recortar! No, 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 no. Estamos jodidos todos ustedes, Ronaldo Márquez y ese equipo de siniestras, 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 personas. La Michelle... La Michelle, madre, está bien, ¡híjole! No, se hace rodear de pura celebrity inútil. Pura celebrity inútil. Ana Bueno, ¿cómo de poco era malo? Todo morrido. La China Macaleno como diputada local. Era la madre compañera. ¡Va a llorar! Michelle, otra, y que le dieron su bendición allá en... En el Senado. En el Senado. Pobre acción nacional. O sea, y aún así tiene el descaro este joven suelo de... ¡Ah, no, no, no! De invitarnos a su registro como aspirante a la candidatura a la presidencia del Comité Estatal del Pacto. Pues, don Alto, ¿de a cómo va a ser? ¿De a cómo va a ser? Pues, a ver, ya le enseñó, pues si no son sus gatos. Esto va a ser, esto fue el día de hoy. Lo vemos en el 1.4. Hoy, 13 de agosto, en punto de las 6 de la tarde. Él acudió a registrarlo. ¿Cómo ven? No, pero con tata se le rite. Y usted ya me imagino cómo hubiera descargado. Mira, aunque nos hubiera pagado, hubiera lucido. No, pero, ¿qué opinas, don Luis? ¿Qué opinas de que hoy se registró Aldo Márquez y que cura celeste y lo rodea? Celeste y no, Dios. ¿De la obra? Sí, yo la suave con el papá. ¿Te quedas el rodeo? No, es que estoy viendo, te habías escuchado, que sí, realmente, no, 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 no se ve que traigan una propuesta buena. Y con esto, lo único que me da a pensar es que, pan, de por sí van de equilibrio y ahora va a estar peor. Mira, Luis Raúl, no quiero ser algo de mal agüero, pero a lo mejor ya sería positivo un cambio a nivel estado. Esperemos seis años más y como están pintando las cosas y con personajes como este, queriendo sobresalir en el estado, en posiciones de mucho compromiso social como lo es la dirección estatal del PAN, Guanajuato. Híjole, yo creo que en seis años más queda Morena en el estado, porque ya vimos que estos personajes no dan resultados, entonces posiblemente un cambio ya le caería bien a Guanajuato. Y no, 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 no soy partidaria de Morena, para nada, pero creo que estos personajes ya llenaron mucho sus bolsillos a costa del pueblo y son solamente celebrities y múltiples. Tu jefe el año pasado contrató el mismo payaso, cuentan puros chistes gachos y ya nadie le hace caso, así están los mismos, los mismos. Y no, 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 no. Nos vuelva a dar el pésame a Acción Nacional en el estado de Guanajuato. La paz, descansa, y aquí les va a la invitación en donde se registró cuando no lo probé. No, 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 no. Y es que piquen de la cruz, porque ¿sabe qué dicen? Dicen que van a dejar tan mal, que van a dejar tan mal el municipio, que van a querer que regresen en tres años. ¿Que regresen o que se llevaron o qué? Dicen que, ya no le hay a hablar así, ya no le hay a hablar de más. No nos falta, no nos falta. ¿Que nos falta? ¿Que nos falta? Ya nos falta. No, Luis Raúl ya anda para concorrer. No se quiere... Pues, no, no es que es vital, es vital. Hacer un reflejito por ahí. De que el próximo 18 de agosto tendremos la cabalgata federada 2024 que está llegando a su novena edición. Ya 10 años con presencia en Péjano, un año nuevo por esa ilusoria pandemia que tanto mal nos hizo, nos corrió más el miedo que nos ensacularon que en la propia parte de mi amor. Yo recuerdo, Maribel, que en esos días íbamos por eventos a eventos de presidencia municipal con el motor Juan José. Yo saludaba a medio mundo, no llevaba cuberojas, me sentaba a comer, no me lavaba las manos, y vean acá, Maribel, tus cervezas y tu buen humor. Sobre todo eso. La actitud. Estaba, Maribel, a tope. Sí, bien. Déjenme comentarles pues que la cabalgata federada que año con año están llevando a cabo los finitos de Péjano, es un evento que ya está creando identidad. ¿Qué es identidad? Crean identidad que ya a Péjano se le tome en cuenta, se le identifique, entre otras cosas, desde luego, como el ciclo donde se hace la cabalgata federada. que bueno que se esté llegando ya a ese punto y que la cabalgata federada que organizan los finitos de Péjano, le esté dando identidad a nuestros queridos. Vuelvo a reiterarlo, un evento netamente familiar, lo hemos podido apreciar en todas las ediciones, allá en el rancho de Tejuán, cuando termina la cabalgata, un evento artístico, cultural, alternativo, propio para la familia. No como la borrachera que se armó el año pasado, donde varios dientes de la policía municipal salieron volando por el montón de desplapalles y pleitos que hubo, y que desde luego los macanazos le llovieron también a los no salventes que se pasaban. Les voy a poner unas imágenes aquí en la tablet de la cabalgata federada en el año 2015. Si me dicen yo estuve aquí bien contenta, bien feliz, en ese 2015 lo pasamos sabroso, recuerdo que vino Toño al taco, fue la primera vez que vino Toño al taco, pero aquí vemos al doctor Juan José García López. No, en el 15 fue licenciado García López. Ay, sí, es cierto, no, entonces aquí pues no, en el 15 fue licenciado García López. Fue en el 2015. En el 16. Aquí está, en el 2016 en donde estaba el doctor Juan José García López. Vean, ahí lo hemos montado a cabalos, allá en el teclado. No, acá lo tengo en la tabla. Es que acá está no es en llamada. sí, sí, sí. Saquenlo. Y, oye Luis Raúl, fíjate que quiero darles el número telefónico a nuestro amable auditorio para que si de hoy en ocho, no, el viernes gustan llamarnos y estar en llamada con nosotros completamente en vivo, pues pueden hacerlo, claro que sí. pueden hacerlo, déjenme busco el número para que nos llamen y acá ahí lo encuentro es 462-291-8508. Llámenos a ese número para que ustedes estén con nosotros a través de esta pantallita, a través de WhatsApp, la llamada es a través de WhatsApp. vuelvo a repetir el número 462-291-8508. Anótenlo, por favor, por ahí lo dejo en los comentarios para que se contacten con nosotros a través de WhatsApp. Y, estemos cotorreando si ustedes tienen algún recorte, algún tema que quieran enfocar completamente en vivo, los micrófonos de Benjamoviz y el suroeste están abiertos. Y probablemente, probablemente, no es seguro todavía, probablemente el viernes estemos transmitiendo ya desde nuestras instalaciones allá en Boulevard de Goyado el número 136. Probablemente. Si no es el viernes, a lo mejor de hoy en 8, ya estaremos de nuevo a la puerta. Pero, mientras tanto, pues aquí estamos a la orden, a la orden número 14 o calle San Miguel número 2 al 12. estamos a la orden. Cualquier persona que guste puede venir y participar en este programa sin corta crisis. Pues, amigas, amigos, Luis Raúl, esto fue Sobre la Mesa. Tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercias de Reyes. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!